La policía de 33 cerró dos bocas de drogas en el marco de la operación Durandarte y llevó ante la justicia a dos hombres y una mujer. La investigación, que se venía llevando desde hace varios meses, identificó puntos de venta de drogas en viviendas de los barrios Sosa y Villazara. Bajo la órbita de la Fiscalía de segundo turno, llevaron a cabo dos allanamientos donde incautaron celulares, balanzas de precisión y dinero en efectivo y detuvieron a tres personas, dos hombres de 40 y 30 años y una mujer de 22, los que fueron identificados como vendedores de drogas. Es así que en las últimas horas, la justicia de primer turno de 33 condenó al hombre de iniciales LPO por negociación de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de dos años y tres meses de penitenciaría, al hombre de iniciales YDMS a una pena de dos años y un mes de penitenciaría y a la mujer de iniciales FLLR por asistencia a la venta de drogas con una pena de 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Gracias. 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 Gracias.